A mi novia me la robé y de frente yo arranqué Con ella pa' Río Negro Después pasé a Bejorral porque ese era mi pensar Nunca dejarme agarrar yo tan fácil de mi suegro Mi suegro como una fiera me buscaba como aguja Pa' pasarme a mi alpapallo Y la pobre de mi suegra no comía ni dormía Y llorando ella decía ya paso por Puerto Gallo Mientras que yo muy tranquilo me encontraba en Montenegro Pobrecito me buscaba por Bolón, Bolón, mi suegro Mientras que yo muy tranquilo me encontraba en Montenegro Pobrecito me buscaba por Bolón, Bolón, mi suegro Me fui para el Caquetá, para el Huila y Bogotá Me seguían muy de cerca Pa' no dejarme coger arranqué pa' Santander Cali, Pereira y después yo pasé al Tolima y Meta Mi suegro como una fiera me buscaba como aguja Pa' pasarme a mi alpapallo Y la pobre de mi suegra no comía ni dormía Y llorando ella decía ya paso por Puerto Gallo Mientras que yo muy tranquilo me encontraba en Montenegro Pobrecito me buscaba por Bolón, Bolón, mi suegro Mientras que yo muy tranquilo me encontraba en Montenegro Pobrecito me buscaba por Bolón, Bolón, mi suegro